Ha sido el día de reconocer la labor de toda una profesión, la del profesorado de secundaria, bachillerato y ciclos formativos. La Universitat Politècnica de València ha celebrado una nueva edición de magistrales, una iniciativa en la que es el alumnado el que pone la nota y recuerda cómo es un profesor de 10. Un buen profesor, aparte de enseñar, lo que hace es motivar a los alumnos a conseguir sus metas, a conseguir sus sueños, a levantarnos cuando algo no nos sale bien. Son un ejemplo a seguir, un ejemplo de motivación y esfuerzo. Esta manera de estar a prop de tú, cualquier pregunta, estar siempre dispuesto, ya no en el horario escolar, sino también fuera de escuela. En cualquier momento puedes enviarlo un correo, incluso tengamos teléfono, podemos hablar en ellos y tener esta proximidad con los profesores es lo que realmente marca e influencia a un alumno. A través de una encuesta realizada entre el alumnado del primer curso de todos los grados, distinguen a quienes les han hecho fácil lo difícil y les han transmitido la pasión por aprender. La componente humana es la clave para quien tiene el honor de haber sido elegido en cinco ediciones. Posarle ahí muchas ganas, pasión, entusiasmo y eso. Anar todos los días cuando comienza el día a decir que bien, voy a la institución, a ver qué hace este, a ver qué hace aquello, a ver qué me pasa largo y vale, d'acord, pero yo creo que es eso, es la componente humana. Palabras emotivas repletas de admiración y gratitud en un homenaje a toda una profesión, la de docente, que con su trabajo consigue dejar huella en generaciones de estudiantes. Yo diría que es una de las profesiones, hay muchas, pero más nobles y más necesarias que puede desarrollar el ser humano. Al final las sociedades somos las personas y la educación, la buena formación de las personas es la base de todo. No puede haber una sociedad de bienestar, una sociedad democrática, sin una buena educación, por tanto, los docentes son lo más esencial que hay. Agradecimiento al alumnado por haberles elegido e ilusión por este reconocimiento. Ha sido el punto en común de los magistrales que en esta edición del 2023 han sido 15 profesores y 10 profesoras de diferentes centros públicos, privados y concertados de toda la comunidad valenciana, incluso uno de la isla de Ibiza.